Durante varias décadas, la Federación de Estudiantes de la UCR se albergó en un edificio que poco a poco comenzó a deteriorarse. Incluso, varias veces la instalación fue víctima de lampa. Bueno, el antiguo edificio de la Federación de Estudiantes, pues verdaderamente ya es muy antiguo, está en funcionamiento aproximadamente desde los años 70 y ya no contaba con las condiciones óptimas para poder trabajar en él. Como digo, estaba muy viejo, era de madera, tenía cuerpos en el techo, en el piso inclusive, había plagas de mapaches que se comían las cosas que dejábamos ahí. Era muy inseguro, no tenía un sistema de seguridad, por lo que constantemente se metían a robar. Afortunadamente, los jóvenes que representan a los estudiantes de la UCR trabajarán en un nuevo espacio, que además cumplirá con las normas establecidas en la Ley 7600. Bueno, el nuevo edificio tiene muchas ventajas que el antiguo edificio no tenía. Por ejemplo, ahora cumplimos con la Ley 7600, que ahora adoptamos con un ascensor en donde las personas con sillas de ruedas pueden ingresar al edificio. Así es un edificio más inclusivo, donde toda persona puede ingresar. El nuevo edificio lo podrán disfrutar quienes de ahora en adelante formen parte de alguno de los siete órganos de la Federación de Estudiantes. La obra fue financiada con recursos de la Federación, los cuales se tenían desde el 2015, y con recursos de la Universidad.